A partir de ayer, Sinajer autorizó la apertura de áreas de comida del Mercado San Isidro. Luis Durón se encuentra en ese lugar para darnos a conocer las primeras impresiones por parte de los locatarios y también las personas que hayan llegado hasta esta hora. Adelante. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. Me encuentro en el Mercado San Isidro, en la área de comida donde el Sinajer, a partir de ayer, día lunes, autorizó ya la venta de comidas en este mercado. Me encuentro con Alfredo Martínez, que es el encargado de las medidas de bioseguridad de este centro de ventas. Alfredo, sin duda, qué buena noticia, porque ya se reincorporan también estos microempresarios de la gastronomía a vender comida aquí en el mercado. Correcto, así es, amigo televidente de Canal 9. Para nosotros, en el sector de cocina, pues un sector muy golpeado por esta pandemia, gracias a la reunión del día viernes 9, fue, sí, 9, tuvimos la presencia de las autoridades de Sinajer aquí en nuestro mercado, donde por escrito nos dieron la aprobación para que el sector de cocina fuera habilitado. Ellas solo estaban vendiendo comida para llevar, entonces para ellas era muy duro. Pero ya, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos esa buena noticia también para la ciudadanía, pues ya pueden venir al mercado San Isidro a deleitar una rica sopa, comida seca y muchos de los platos que aquí se aprecia y se degustan. Entonces, mire, como usted puede ver, esta área está señalizada, donde aquí nos da, ¿verdad?, la distancia que pueden tener las personas al momento de consumir sus alimentos. Si la banca anda entre dos metros, puede haber una persona en cada extremo. Si la banca solo tiene como un metro y medio, solo una persona. Y esperamos que ellas, pues, se comprometan, ¿verdad?, a cumplir con estas normas que nosotros pedimos a Sinajer que nos apoyaran. Así que también esperamos que nos cumplan para no poder entrar en detalles ni en castigo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la orden por parte de mi comandante, el coronel Osorto, jefe de Fusina, donde si una de ellas no nos cumple, inmediatamente esas cocinas serán cerradas, ¿verdad? Así que, pero esperamos no llegar a eso, porque la idea de nosotros como miembros de aquí del mercado San Isidro es apoyarles en esta parte de bioseguridad. O sea, que si aunque esté hecha la comida, Alfredo, ¿se va a ser cerrado entonces? Aunque la comida ya esté hecha, elaborado, si ellas no nos cumplen, va a ser cerrado inmediatamente, ¿verdad? Podemos nosotros acudir a instancias, puede ser la policía municipal o la policía militar, ¿verdad? Y ellos inmediatamente van a proceder al cierre. Bueno, gracias, Alfredo. Como ven ustedes, esto es lo que está, bueno, ya está habilitado. Ya hay varios negocios que están abiertos y en una banca de estas solo puede estar una persona en este extremo y la otra en el otro. Y esto, pues, son parte de las medidas que ellos negociaron con el CINAGER para poder llegar a esto que les habilitaran el área de comidas para poder beneficiar a estos microempresarios, pues, que sin duda habían estado bastante tiempo sin abrir sus negocios. Con esto, retorno nuevamente al estudio.